Primeros auxilios y cuidado de los traumas oculares ¿Sabes qué es un trauma ocular? Un trauma ocular es una lesión del globo ocular y sus estructuras cercanas, que puede generar un riesgo en tu visión. Clínicamente se clasifican en herida penetrante, perforante, rotura ocular y contusión grave según la gravedad y características del trauma ocular. Pero, ¿cómo se producen? Se pueden producir por materiales cortomanzantes como cuchillos, agujas o vidrios, golpes, químicos como sodiocautica, proyectiles como balas, maderas y accidentes. Veamos algunos ejemplos. Se pueden producir en ambientes laborales, accidentes de tránsito, agresiones físicas directas al globo ocular y ausencia de protección ocular. Pero, ¿cuál es su importancia? Los traumas oculares son una de las principales causas de sequía monocular, además de producir una disminución de la visión y alteraciones visuales secundarias. En los servicios de urgencia, representan el 3% de las atenciones. Algunos factores de riesgo son En hombres mayor que mujeres, no seguir las reglas del tránsito, la ocupación laboral y el no uso de la protección ocular. En relación a los primeros auxilios, ante arenas y partículas pequeñas que se hayan incrustado en el ojo, no te frotes el ojo. Intenta parpadear, lavarte el ojo y acudir a un centro asistencial. Ante golpes, no debes sacar ningún objeto incrustado, no apliques ungüentos o gotas, no toques frotes ni apliques presión. Ante cortes o perforaciones en el ojo, no debes lavar ni retirar ningún objeto, tampoco frotar o aplicar presión. Puedes también colocarte un protector ocular esterilizado con alcohol como un fondo de vaso plástico. Ante quemaduras químicas, debes saber qué producto fue, además de lavarte con abundante agua e ir a servicio de urgencias. Ante quemaduras polícia ultravioleta, te pueden aplicar anestésicos, desinibir analgésicos o antibióticos de aplicación externa. Además, lograrán tu superficie ocular con una tensión especial y el fondo de ojo, además de ocluir tu ojo por 24 horas. Ante lesiones de globo abierto, te pondrán un protector ocular que solo se quitará para evaluar tu ojo. Deben evaluar lesiones que puedan poner en el resto de tu vida, además de acciones que no pueden realizar, como voltear el párpado o la medición de la presión ocular. Por otro lado, deben controlar tus nauseas, dadas anestésicos, ser necesario y antibióticos, e incluso te pueden sedar, siendo derivado a un oftalmólogo. En el caso de un enferma traumático, es decir, un sangrado, deben prevenir un sangrado secundario y el aumento de la presión intraocular, por lo que elevarán tu cabeza en 30 grados, colocándote una protección ocular. Por otro lado, te pueden dar analgésicos y gotas antiinflamatorias, así como también monitorear tu presión intraocular. Ante oraciones corneales, te darán antibióticos que están capacitados para combatir varios tipos de bacterias y microorganismos antiinflamatorios y no podrás usar parches. Ante la extracción de cuerpos extraños superficiales, estos se eliminan con un cotonito e irrigación. Ante cuerpos extraños incrustados, se retiran mediante una aguja y la guía de la lámpara de hendidura, que es un equipo oftalmológico. Ante cuerpos extraños intraoculares, se requiere cirugía. Pero, ¿dónde acudir? Se debe acudir a un centro asistencial lo más pronto posible, como urgencias, consultorios, hospitales, tapos o unidades de atención primaria oftalmológicas. Relacionar los exámenes que te pueden realizar. Una historia clínica, medir la cantidad de tu visión, una inspección general de la lesión, evaluación de los segmentos anteriores del glúo ocular, reflejos populares ante la luz, movimientos oculares, tu campo visual o rango visual, la presión intraocular, lámpara de hendidura, que es un equipo oftalmológico que sirve para ver las distintas estructuras, el fondo del ojo y los exámenes imaginológicos. La buena noticia es que está cubierto por el GES, por lo que tanto sospecha, diagnóstico y tratamiento tienen tiempos establecidos que deben ser respetados. Muchas gracias por ver y espero que te haya gustado. Te dejamos la bibliografía.